Estamos con Milton Gómez, secretario de la Junta Local. Ya toda la población conoce a través de la prensa departamental, especialmente las circunstancias que se han vivido en los últimos días, a principios de esta semana, donde las intensas precipitaciones fluviales dejaron a mucha gente preocupada, mucha gente con problemas en su vivienda, en fechas tan especiales como esta que estamos viviendo, de la Navidad, del Año Nuevo. Pero la Junta Local ha tomado providencias para ayudar en algo a esa gente y también queremos saber algunos detalles puntuales que ocurrieron en las últimas horas, como el caso de un puente en zona rural que hace pocas horas perdió sus cabeceras, impide el pasaje de vehículos, pero también allí ha estado la Junta Local, Milton ha estado presente y nos va a contar algún resumen de toda esta situación que comenzó el fin de semana, que a esta altura, mitad de semana todavía, tiene sus consecuencias. Bueno, como es de público conocimiento, la ciudad de Tranqueras y las zonas adyacentes ha soportado durante las últimas horas, los últimos dos o tres días, ha soportado situaciones inesperadas, ha llovido torrencialmente, ha perjudicado indudablemente a toda la problemática de la vida, no sólo de la gente que vive en la planta urbana, sino que vive en zonas adyacentes, pero a pesar de todas las dificultades y de las situaciones inesperadas que hemos afrontado, que hemos vivido, debemos, entre otras cosas, antes que nada, recalcar, reconocer y destacar el gran trabajo que llevaron a cabo los funcionarios del cuerpo de bomberos local y los funcionarios de la seccional policial, y yo quiero particularmente saludar con alegría y con orgullo saludar a todos aquellos funcionarios municipales de la junta local que estuvieron a nuestro lado, al lado de la presidenta de la junta, al lado de la directora de Bienestar Social que estuvo en el primer día de trabajo en su local, acá atendiendo las solicitudes de un montón de gente que llegaba, pero recalcar fundamentalmente a la gente que tiene menos grado, que tiene menos grado, pero a la hora de luchar y de jugarse, no midieron hora, no midieron tiempo para estar a nuestro lado. La situación en Tranqueras como es de público conocimiento, le puedo destacar que hay un promedio de más de 70 evacuados, que hemos contado con la colaboración de muchos vecinos de Tranqueras que nos dieron sus viviendas para llevar a ese lugar distintas personas y distintos niños, destacar la colaboración de los clubes deportivos de Tranqueras, que también se llevó a la sede de Tranqueras y con la colaboración de la sede del Artiga Fútbol Club un montón de familias, destacar el gesto benevolente de un montón de gente que se acercó a la junta para buscar soluciones, la situación no es linda, hay un montón de viviendas que fueron afectadas, hay un montón de gente humilde que perdieron muchas pertenencias, muchas cosas que son imprescindibles para el normal funcionamiento de cada vida y de cada situación. Saludar a la gente que puso la mejor voluntad, el mejor espíritu para buscar las soluciones y criticar, eso sí, en forma muy particular, a un grupito mínimo de gente tranquerense que en vez de sumar esfuerzos salieron a criticar y a hablar de que había que limpiar las cunetas, no comprendía que había llovido en la zona un promedio de casi 300 milímetros y que a veces son situaciones que por más que exista voluntad, no se puede exigir más al funcionariado de la Junta Local de Tranqueras, que somos pocos, no se puede exigir más cuando hubo gente que estuvo en el gobierno y esa limpieza de cunetas no la hicieron en su momento y hoy reclaman que todo sea un espejo y que todo brille. Yo pienso que en los momentos de dificultad de una colectividad lo que debemos hacer la gente que quiera tranquila es sumar esfuerzos, dejar las críticas después que busquemos y que encontremos la solución, no estar hablando en cada esquina de que hay que limpiar y mejorar desagües cuando reitero que cuando estuvieron y no le hablo de gobierno que no sea de mi partido, hablo en un término general, una de las cosas que nunca me gustó es criticar al adversario porque tenga otro color político. A mí me enerva más cuando gente de mi partido en vez de sumar esfuerzo, resta esfuerzo. Sale con críticas que ellos cuando estuvieron en el gobierno no tuvieron la capacidad de buscar la solución. Y no me importan los contrarios políticos que salgan por distintos barrios a armar posibles escándalos de crítica. Acá se dio una situación de la naturaleza. Lo mismo pasó en Paisandú, lo mismo pasó en Salto, en Artigas, en Bellunión, que por más que se quiera no se puede prohibir que llueva torresialmente y que se den inundaciones. Yo digo que acá hay que buscar solución. Lo que sí quiero para ir resumiendo la situación de los tranquerenses es decirles que como es de público conocimiento, la Junta Local, el Cuerpo de Bomberos Local, la Policía de Tranqueras, la Prensa, la gente bien intencionada estuvimos codo a codo, hombro a hombro y cinturón con cinturón para buscar soluciones y estamos buscando soluciones. Soluciones que no son fáciles, porque soluciones que dependen de maquinaria, dependen de materiales, dependen de mano de obra y téngase en cuenta que también Tranqueras tiene, los funcionarios de la Junta de Tranqueras están volcados a trabajos muy importantes como ser la terminación de las obras que estamos llevando a cabo en el estadio local para la iluminación del escenario deportivo. Ya hemos comunicado como al señor Intendente Municipal la situación y hemos recibido en el día de la fecha la visita del señor Secretario General que estuvimos haciendo relevamiento y del señor Asesor de Obras, el ingeniero Iriondo. Estuvimos, como usted muy bien lo decía, en la zona de Lunarejo en el puente llamado Buen Retiro, que fue arrasada totalmente las dos cabeceras del puente y que deja aislado a una amplia zona rural como ser los vecinos que residen en el paraje de Piedras Blancas, la zona de Laureles, de Yerval, es una situación totalmente dramática, es un trabajo que va a requerir mano de obra, muchos materiales, tenemos distancias muy distantes a nivel de canteras, de las canteras disponibles para la Junta, pero según lo que me informó la superioridad, en los próximos días ya estaría llegando un equipo para colaborar con la gente de la Junta Local de Tranqueras y dentro de los plazos y de las posibilidades posibles, buscar una solución para arreglar el puente de Buen Retiro y para que esa gente, productores, gente humilde, gente necesitada, pueda seguir comunicándose no solamente con la ciudad de Tranqueras, sino que con los distintos parajes aledaños al lugar de esa... que se puede decir que fue una catástrofe porque fue algo totalmente inesperado. Milton, para finalizar, un saludo tuyo como Secretario de la Junta Local a la población tranquerense y a los televidentes que nos ven en otros puntos de cara a esta festividad familiar que es la Navidad y también al año nuevo que comienza en pocos días más. Bueno, un saludo, un afecto muy grande para los tranquerenses, pedirles disculpas a aquellos vecinos que en alguna instancia durante el ejercicio no pudimos cumplir como ellos querían, pero con la más absoluta certeza que hemos dado lo mejor que teníamos para buscar días mejores para Tranqueras, para pensar siempre en el progreso de Tranqueras, en las cosas que sean en beneficio de todos y no de unos, con la certeza más absoluta que esta administración ha hecho muchas cosas en Tranqueras y que este año se consiguieron grandes, grandes sueños que antes parecían como utopías y que hoy son realidades, por más que estemos afrontando problemas económicos, se está trabajando, se está haciendo cosas y lo fundamental que se respeta a la gente de Tranqueras, que se trabaja coordinadamente y dando el total apoyo a los clubes de servicios, a los clubes sociales, deportivos, a las comisiones de barrios que existen varias en zonas rurales, a los centros docentes. Este... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me jodas que vamos a conocer al Cúparo? No, no, y de dónde? ¡Ah, y de dónde? ¡Escarra! ¡Suscríbete! 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 pero cuanto a eso es la verdad no sabe cómo se llama esta parte de pared, de pared, de pared no ayuda a ninguém y eso es lo que existe, tiene todo lo que ya está sacado si no tiene que pasar... hay que ir a un baño a un rostro y hay la pared no están caminos y que siguen con otro camino no está llegando a mi noche bueno y lo otro quiere parar no, 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 no No, 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 no. ¿Está bien de arriba? ¿Está en el campo? Está marcado. ¿Está bien? ¿Cele rota? ¿Está bien? ¡Estoy风guérico! La riqueza es el polo. ¿Está bien? ¿Se acuerden? ¿Qué opinas? El otro mundo nos cruza. No, 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 no. No, no, no.